Hola, mi nombre es Ousmane Umar y aunque pueda pasar una historia de película, es una historia real. Yo nací en un país llamado Ghana, a los 13 años abandoné mi casa en buscar el camino para llegar, Europa, el paraíso, tal como yo pensaba. Crucé el desierto a pie, donde vi morir más del 90% de mis compañeros. Llegué a Libia con 13 años, sin padres ni hermanos, solo. Tenía que comer, dormir y trabajar. Estuve cuatro años, caí en manos de traficantes de nuevo, crucé el mar en Patera, vi como más de 150 de mis compañeros ahogaban en el mar. Llegué a Barcelona en 2005 prácticamente analfabeto con 17 años. Con mucha lucha, con trabajo y esfuerzo, hoy, orgullosamente, os pude mandar este mensaje diciéndoles que ahora mismo tengo títulos universitarios. No solamente esto. Incluso he hecho un máster en una de las mejores universidades de España, ESADE. Os mando este mensaje básicamente para animaros a que querer es poder. Contra la cosa escolar, no hay perdón. Pero no decaigáis en sus trampas. Seáis fuertes y lucháis para salir adelante. Nada es imposible.